Sí señores, vamos a reaccionar a Diego MC Freestyler, MC de Perú, que además va a participar en FMS Perú en esa batalla que suple la que sería oficial, pero bueno, otra batalla más de exhibición en FMS Perú y vamos a tener a este Diego MC como protagonista de esa batalla, como os comento, ¿cómo era el otro? ¿cómo se llamaba el que se va a enfrentar? Ah, contra Piero Pistas, Diego MC contra Piero Pistas en FMS Perú, vamos a comprobar que tal el nivel de Diego, así que dale a play. Yo tengo espacio, una manera diferente, juro que Diego de los humanos es ser mucho más inteligente, tanto que si la NASA me dé dinero suficiente, en tan solo dos días te creo un cuerpo celeste, eso es diferente, y es verdad que si me dan en espacio suficiente para navegar, sería como un auto yendo a toda velocidad, tanto que te llaman para que en la vez pende que te despeda. Temática espacio. Yo tengo talento y plenitud, un argumento es el sustento dentro del track, vamos a ir tan rápido dentro de mi versatilidad, que vamos a crear agujeros necesarios. Supongo que sí, ¿no? Temática espacio o algo así. Muy de hipérboles, ¿no? Comparaciones de hipérboles y similes, muy rollo de ese palo de figuras retóricas. Calla porque diga, porque esta es guerra fría, o sea, la perra no me dispara, ¿cómo es que este disparará? Pero si hablas de guerra fría, ¿en serio que lo que me dice oye, tarado? Juro que Diego se hace del todo, lo de tu cuerpo te lo habrá sacado. Tanto que si un alemán estuviera por aquí parado, pensaría que esta batalla no es campo de Marte, pensaría que ese está limbrado. Pero yo soy un bueno, soy sanguíneo del patrón, y lo que voy a matar tu cuerpo, pinche maricón, sacar toda la sangre que tienes en tu circulación, y con eso rehidratar canales de irrigación. Canales de irrigación, me dice este mongol secreto, Joaquinano, ya es la virgen de este sol, así que, cállate que no te gana, te llegó tu hora, lo dice el intihuatana. Al sol siempre lo adorabas, al sol le dabas vida, al sol lo halagabas, de qué te sirve que lo tengas como nada, si es que el sol en respuesta solo te daba llamaradas. ¡No, Joaquiné! Te lo dijeron a todo ahora y a todo segundo, recuerda que la inteligencia está por todo el mundo. Por todo el mundo está, no me interesa, pana, sabe que con esta mierda lo hago a diario, está por el mundo. Después de que gane en este escenario, me voy por la conquista del sistema planetario. Tranquilos, tranquilos, causitas. El sistema planetario te noto entusiasmado, tu ves los planetas, los planetas, los estudiados, Klemper, no te sientas real ni realizado, que solo estudias los planetas que yo he creado. ¡Que yo he creado! Lo que no te matas te hace más fuerte, mano arriba, mano arriba. ¿Qué creen? ¿Que tienen clavadas? Pero lo afirme solamente que esto es puro improvisada. Diego no va a morir, se lo explico en el patrón, a pesar que haya sufrido demasiada decepción. Eres como cupido en el amor, porque nadie te cree y usé a tu flecha para inculcarte dolor. Vale. Sí, 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 sí. Es por lo que hice, por lo que viví, porque a pesar de que me encuentre muerto, sigo siendo el rey de todo Medellín. ¡La buena, socio! La posito yo, Diego. Los a reunir, porque yo estoy Ricardo Palma, un bibliotecario mentivo. Lo digo y lo quiero, lo digo y lo quiero. Que en serio me dice dentro del instrumental. Soy capaz de revivir a Ana Fran, para que me cuente lo que no me contaron de la guerra mundial. ¡Guau! ¡Qué buena! Está muy buena, ¿eh? Con la temática libre y guerra. Hay gente que no ve a su zona, al menos que no reste. Ya no puedes entender lo que te suelto con más oraciones. Ten cuidado con lo que dices, también con lo que supones. Se llama capo o estapones. Te enfrentas con alguien que nace con la escuela de Vito Corleone. De Vito Corleone, lo ves en película. Si te desmembrano, no me calzan tus partículas. Por favor, ¿qué dirá? Si sabemos que la cancha no me llega ni a qué dirá. ¿Qué dirá? Me dice, maricón, que tú agarras mi cuerpo en la improvisación. Si es que agarras tu cuerpo y con tus brazos crearía tanta aflicción que después de esta batalla te pasa en desintegración. ¡Oh! Por favor, si tú también eres bueno en el freestyle strike. Y tú, buenas noches. Gracias por participar. Buenas noches. Me dice Orestes Canalla. Recuerda que este viejo apunta, juro nunca falla. Y habla de fe en la batalla. Ellos mueven granitos de mostaza mientras yo muevo los Himalayas. ¡Oh! Demuestro de que te mato y si quieres nivel me alcanza. Yo no tengo fe. Yo porto confianza. La fe de fe de existir desde tus propias alabanzas. ¡Ah! Te lo juro, Diego, padeza, sin ser llena. No me hables de fe que te crearás mil de problemas. Que Jesucristo está cancelando las últimas cenas. Se enteró que iba a morir y no sería comer con penas. Pero sabes que te mato en tus estupideces. Muy poco concepto de la amistad. Por favor, no le engañes al diablo que lo tienes enfrente. ¿Y por qué Dios de mí tú estás muy ausente? Yo al diablo y al dios los ignoré. Y Sócrates miro para abajo y sonrié. ¿Por qué hablas del diablo siempre pedazo de tarado? Siendo el diablo se siente mal y a la vez frustrado. Porque hasta el diablo lo han divisado. Saliendo de una iglesia donde alcura le confesó sus pecados. Sal muy buena, bro. Pero esto no es razón a nuestro país. A ver, no son todas una locura. Pero es lo que digo, es muy del palo Sweet Pain, hipérboles, comparaciones similes, tal. Ingenio. Creo que se queda en un medio camino. No llega al nivel de Sweet Pain, pero porque Sweet Pain juega en otra liga. Pero creo que tiene cositas y que ojo, en FMS Perú, Diego podría haber aportado más que otros integrantes que están ahí. Es lo que digo. Al final en la calle creo que hay varias cositas destacables de Perú. Hay gente que se ha quedado fuera que podría estar perfectamente dentro. Y Diego sí, creo que es uno de ellos. Veremos si lo demuestra en la batalla de Silicción. Y lastimosamente en batalla te ha tocado conmigo. En la batalla no toca contigo, porque al fin y al cabo yo gano y lo hago. Por mis amigos, bueno, le gano a la porquería. Ya no se trata de nivel, se trata de jerarquía. Yo por mis amigos tengo estilo y tendremos demencia. Mis amigos me han enseñado la coherencia. Por mis amigos yo tengo vehemencia. Tú por tus amigos lo único que tienes es dependencia. Yo tengo dependencia, pero nunca miedo. Diego se cortó a sus amigos y se cortó los dedos. Bueno, porque le gano al zarado. Se llama Judas, por eso hoy ya muere colgado. Es mis dedos, es mi dedo, es verdad. Con mi dedos a todos mis amigos puedo contar. ¿Sabes qué es el significado de la amistad? Es meter las manos al fuego aún sabiendo que te vas a quemar. A mí personalmente me gustaría que no estuvieran los subtítulos, tío. Más que nada porque me adelanto a la rima, tío. La leo y ya la estoy celebrando de lo buena que es sin escucharla, ¿sabes? Tengo más enemigos que amigos y no me creo Dios, pero en cualquier momento yo castigo. Eres una pantera, me lo dices, hora pana. Estás muy feliz cuando caminas en la sabana. Pero si tú te vas a la puta selva peruana, es para subir por el árbol y para jalarte la rama. Esta es típica, básica. En serio piensas que me ganas, nene. A mí no me hable el sonido que es el sonido, a mí no me duele. Ya que el Estado no me permite los que te niveles. Y duele, y eres nene, y eres nene. Sueles cubillas, es muy sencilla, juego cual pele. Y eso te duele, y eso te duele. Quieres hacerlo como yo, mi flujo es lo que te entretiene, que te entretiene. No se escucha nada. Sí. Esto está repetido. Además, esto está grabado en una tostadora del dominio. Yo soy un raperito que se ha salido dentro del plano. Tú dices que ganan, pero yo te gano. Me siento como si fuera un gladiador dentro del coliseo romano. Porque siento que la escena del crimen está en mis manos. Soy de los mejores, con un calibre más grueso. No me gustan los raperos que hablan de sexo. Porque su cerebro tiene menos números de sexo. Que la pancada de frente amplio dentro de la cúpula del congreso. Mi talento, pregunto demasiada energía. Soy de los mejores perros dentro de estos días. Para entender mi sabiduría, necesitaría crear médicos que se encuentren a la altura de esta logotomía. Vaya mierda. Lo que te suelto es mi realidad. Un argumento y sustento con mucha más habilidad. Si es que cuando entro en tarima, tanto tiento a brillar que parecería que Lima creó una luna artificial. Un poquito el freestyle es mucho mejor, ¿eh? Soy lo mejor, un profeta. No me ganan con ese tipo de letras. Ni aunque en el espacio se alineen todos los planetas. Si cada uno de ellos se ha atravesado por el mismo planeta, chequenlao. Cuidado como... ¡Ojo! Haciendo freestyle este pavo, bro. Bro, es muy rollo Sweet Pain. Siento reiterarme, pero es que me recuerda muchísimo. No digo que le copien ni nada por el estilo, pero... Es que es del mismo pal, bro. Diego en sí es el Sweet Pain peruano. Cuidado, ¿eh? Cuidado con este tío. Hacer que la gente no te calle es mirar generalmente la mente y calle, pero agudizar cuando tienes que observar detalles. La calle es donde yo vivo, donde he pasado y he ganado colectivo. ¿Eso no es escrito? Porque en la calle tengo colectivos y me volví un perro luego de un ave sin nido. Un ave sin nido, déjame hablar porquería, que en mis valles hay demasiado valo sobre estos días. La última vez que se ha visto ahí un policía, Jesucristo anunciaba su primera venida. ¿Eh? Hay demasiado sicario, demasiado militar. Hay un sicario tan profesional que ha sido captado para que sea un sicario de Pablo Escobar. Ahí el cierre no me convence. Eso que me decía, que me cies a ver porquería, aparte, que me va a hablar de valio. El freestyle, yo creo que es... O sea, lo que yo creo que es freestyle es freestyle. Y bueno, no creo que sea escrito por cómo liga los conceptos. Creo que es improvisación. Está muy bien, la verdad. Este es lo gadito y comisario y los policías son amigos de los sicarios. De los sicarios que dicen, te cuido, que clamas en tu barrio y vivir desde demasiado las ganas. En el vivo hay coca y mucha lana. Y vas a encontrar un francotirador y cada una de las pesanas. ¿Qué trama? Dime que quieres ganarte. Ojo, Dios, llevo un sitio porque no están en FMS Perú, ¿no? Hay sicarios reales, hay sicarios valientes. No defente el policía, ojo por ojo y por dientes. Es lo que le pasa, saber que aquí te pasa, que en el barrio... Eso digo yo, el Carte, ¿quién ha hecho la lista de FMS Perú, bro? A veces eso pasa, pero si la puta muere, una puta no lo alcanza. A veces eso es verdad, hay demasiado sicario, hay demasiado criminal. Solo te quiero contar que ahí en mi barrio te african órganos de los que hablan mal. Y estás hablando mal, y estás hablando rico. Así que ten cuidado, tarado, te despartizo. Yo no soy Harry Potter, pero tengo el hechizo para tu cara para arriba colocarla sobre el pito. A ver, los que decís, no, por un recopilatorio no puedes juzgar esto o lo otro. Está claro que por un recopilatorio no vamos a juzgar una carrera. Pero a mí lo que está demostrando Diego Mtsi en unos 10 minutos de recopilatorio, pues la verdad que creo que ha hecho más méritos para estar dentro de FMS Perú que otros que están, ¿eh? Igual que otros que he visto de las calles. O sea, yo personalmente me sigo quedando con las calles que con FMS Perú. Realmente, en la primera jornada de FMS Perú, los picos que hay en comparación a estos, creo que no tienen nada que ver, bro. O sea, que hicieron la lista por high, por nivel mediático, por seguidores. Bueno, eso es una cosa, y él licita, ¿vale? Pero yo creo que si buscáis nivel en Perú, ya van a chavales como estos, como a Diego, no sé. Y el Kian también, por ejemplo. No sé, no sé, creo yo, creo yo, es mi opinión, ¿eh? Yo, como Sweet Pain, no te doy orgullo. Y tú, eres el gran tirán de Sweet Pain. Con demasiado orgullo, que escupes por la boca un estilo que no es tuyo. ¡Oh! 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 Un saludo para mis causitas, como mucho anticucho.